Terminado el Demelo, son casi 12 y media del 20 de septiembre. Y el ómnibus que tengo aquí arriba es el interno 197, el primero que va a cumplir el servicio entre la capital de Cerro Largo y Punta del Este. Vamos a hacer esa crónica de viaje para conocer detalles como las agencias donde para, el recorrido, inclusive el precio del pasaje y bueno, en cuanto tarda. ¿Me acompañan? Vamos a realizar este primer viaje de la empresa Núñez. Que esto comenzó hace unas horas en un festejo muy importante. Fue el aniversario de la empresa y también el festejo por esta línea donde acudieron autoridades nacionales. Vamos a compartir imágenes de este festejo y nos subimos al ómnibus y nos vamos hasta Punta del Este. En nombre de la familia Núñez Mujica le damos la más cordial y afectuosa bienvenida. Los invito a saludar con un aplauso a todos los que nos honran con su presencia. Gracias. 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 Gracias.